Gonzalo Arzusa hizo oficial su candidatura a la Alcaldía de Valledupar. Bueno, comenzamos el día de hoy inscribiendo el grupo significativo de Ciudadanos Compromiso por Valledupar. Este es un grupo independiente que apoya la candidatura independiente mía de Gonzalo Arzusa, que estamos entre todos queriendo que haya un enrutamiento a nuestra ciudad, que volvamos por el rumbo perdido y que llevemos a la vía del desarrollo que tanto anhela la ciudad de Valledupar. Lo más importante, tenemos mucha experiencia en lo público, además de eso, pues ya uno tiene un conocimiento de qué es lo que está pasando en Valledupar. Tenemos un diagnóstico bien claro, cuáles son los problemas tanto de seguridad, como viales, como estructurales de la ciudad, como son también los sociales. Y comprendo y entiendo cómo se maneja el presupuesto de Valledupar, sé cuáles son los alcances presupuestales de nuestra ciudad, sé qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo se pueden gestionar recursos para poder hacer, empezar a trabajar y visionar nuestra ciudad a 25 años. No es solamente lo que pueda hacer un alcalde en cuatro años, sino el trabajo que se pueda hacer hacia el futuro y que se vaya dejando y que los siguientes gobernantes vayan trabajando y, de nuevo, como te dije, buscando la ruta, el desarrollo que ha perdido Valledupar en los últimos años. ¿Cómo ha sido el apoyo de la gente hasta ahora en los recorridos que usted ha realizado por los diferentes sectores de la ciudad? La gente de Valledupar está muy receptiva frente a la candidatura, que es una candidatura, como te digo, independiente, que no ofrece o que no depende de ninguna estructura política. Somos unas personas que estamos haciendo esto porque amamos Valledupar, porque la queremos, sin ningún tipo de interés y sin ningún tipo de presión y podemos decir de verdad lo que está pasando sin ningún tipo de miedo y hablarle a Valledupar y a la gente de Valledupar, sin mentiras. Estamos cansados de las mentiras. Aquí esta gente se deja echar mentiras y se dejan echar los cuentos y que los 10.000 empleos, que de las 5.000 casas, que todo ese pocotón de cuentos mentirosos que se deja la gente echar y terminan votando por quien termina volviendo a la ciudad. Un desastre como hoy Valledupar no está en su mejor momento. Vemos que en su equipo de trabajo también hay personas de diferentes edades. ¿Cómo va a ser su candidatura? ¿Va a haber muchas personas incluyentes en este proyecto? Mire, buena pregunta y gracias. Mire, nuestro movimiento Compromiso por Valledupar fue inscrito por jóvenes. Valledupar necesita que los jóvenes tengan oportunidades. La presidenta del Consejo Municipal de Juventudes, Valeria Arregocés, es encabezando esta inscripción, junto con Giancarlo Padilla, otro joven importante de nuestra ciudad, y el empresario William Fuentes, fueron las personas que hicieron la inscripción del Grupo Ciudadano de Valledupar, Compromiso por Valledupar, y entre todos vamos a reconstruir lo que hasta el momento se ha perdido.